¡Encontramos la esfera del dragón de cuatro estrellas! ¡Elías! ¡Ya el radar me está mostrando que la esfera del dragón está cerca! ¡Sí! ¡Presiento que la esfera del dragón está por aquí mismo! ¡Sigamos buscando, Elías! ¡Vamos! ¡Eh, chicos! ¡Espérenme! ¡Ojalá encontremos la esfera del dragón! ¡Elías! ¡No te preocupes! ¡Que la vamos a encontrar! ¿Cierto, Adamani? ¡Claro que sí, Guanchito! ¡Ya el radar me está marcando que está muy cerca! ¡Sigamos caminando! ¡Elías! ¡La encontraste! ¡No! ¡Aún no! ¡Bueno! ¡Sigue buscando! ¡Yo buscaré por acá! ¡Wow! ¡No puedo creer! ¡Que es eso lo que habría tanto! ¡Wow! ¡Encontré la esfera del dragón! ¡Chicos! ¡Encontré una esfera de cuatro estrellas! ¿Qué? ¿Qué? ¡La encontramos al fin! ¡Bien hecho, Guanchito! ¡Miren, muchachos! ¡Wow! ¡Es la esfera de cuatro estrellas! ¡No puedo creer, Elías! ¡La encontramos! ¡Es increíble, ¿no? ¡Y en el próximo capítulo de Dragon Balls en la vida real será! ¡Encontramos otra esfera de dragón! ¡No se lo pierdan! ¡Vamos! ¡Paren, muchachos! ¡Paren! ¡Siento que la segunda esfera del dragón está muy cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes caminan muy rápido! ¡Espérenme! ¡Estoy muy agotado! ¡Muchachos! ¡Vamos a dividirnos! ¡Yo iré por acá! ¡Y ustedes por allá! ¡Sí, es lo mejor, Dan Manny! ¡Yo iré por acá! ¡Claro que sí! ¡De seguro la encontraremos! ¡Muchachos! ¡Espero y la encuentren! ¡El radar me indica que está cerca! ¡A buscar la segunda esfera! ¡Está muy cerca! ¡No puedo creer! ¡Es la esfera del dragón! ¡Wow! ¡Encontré una esfera de cinco estrellas! ¡Muchachos, la encontré! ¡Sí, está bien! ¡La encontraron! ¡Muchachos! ¡La encontramos! ¡Ya estamos pronto a cumplir el deseo que tanto anhelamos! ¡Vamos! ¡Sigamos buscando las esferas! ¡Ya estoy muy cansado! ¡Ten el radar! ¡Busca la esfera mientras que yo descanso! ¡Yo me encargo! ¡Wow! ¡La esfera del dragón está más cerca! ¿Y dónde estará? ¡Wow! ¡Al parecer está más cerca! ¡Voy a guardar el radar! ¿Dónde estará esa esfera del dragón? ¡La encontré! ¡Ah! ¡Encontré una, chicos! ¡Encontré la esfera de tres estrellas! ¡Encontramos al Capitán Giniú! ¡Al parecer sigue convertido en rana! ¡La encontré, muchachos! ¡La encontré! ¡Vamos a avisarla a Darmani! ¡Vamos! ¡Darmani, la encontramos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Encontramos la esfera de tres estrellas! ¡Sí! ¡Ya falta poco! ¡Vamos por otra! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Entrégame al radar! ¡Que presento que hay una esfera cerca! ¿Estás seguro que vas a buscar tú solo una esfera? ¡Ja! ¡Ja! ¡No me hagas reír! ¡Sí! ¡Entrégamelo! ¡Bueno, toma! ¡Ja! ¡Mejor me voy a dormir! ¡No quiero que la encuentre! ¡Está muy cerca! ¡Wow! ¡Mírala aquí! ¡La encontré! ¡La voy a subir! ¡Wow! ¡Encontré la esfera de seis estrellas! ¡Karmani! ¿Qué pasa, Buanchito? ¿Por qué viene tan alegre? ¡Es que mira lo que encontré! ¡Wow, Buanchito! ¡Es la esfera de seis estrellas! ¡Ya estamos pronto a completar! ¡Vamos a avisarle a Elías! ¡Elías, viste! ¡Toma! ¡La encontré! ¿La encontró usted? ¡Fue pura suerte! ¡Bueno, tienes mucha suerte! ¡Pero ya estamos prontos a cumplir nuestro deseo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ya tengo cuatro estrellas! ¡Sólo falta conseguir tres más! ¡Y a pedir el deseo! ¡Ey! ¡Ese muchacho tiene una esfera del dragón! ¡Wow! ¿Esto qué será? ¡Voy a pedírsela! ¡Ey, amigo! ¿Me puedes regalar esa esfera? ¿Y para qué la quieres, niño? ¡Por favor, regálamela! ¡Es que la necesito para una tarea! ¡Está como muy misterioso, niño! ¡Pero está bien! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Ese niño me pareció sospechoso! ¡Lo voy a seguir! ¡Garmanes, mira! ¡Encontró esta esfera! ¡Wow, Juancho! ¡Ya son cinco! ¡Faltarían dos nada más para el deseo! ¡Ah, con razón el niño quería esa esfera! ¡Eso concede deseos! ¡Echará la esfera, Juanchito! ¡Sigue buscando! ¡Si esa esfera concede deseos, entonces yo voy a buscarla con ellos! ¡Oye, niño! ¡Yo también quiero buscar la esfera con ustedes! ¡Porque quiero ver cómo cumplen los deseos! ¿Quién te dijo que eso cumple deseos? ¡Yo los escuché! ¡Juanchito! ¿Quién es él? El fue el que me regaló la esfera ¡Yo quiero buscar la esfera con ustedes! Amigo, pero tú no sabes nada de esto Pero está bien, dale Ven con nosotros Pero no nos vayas a traicionar No, no te preocupes Yo no los voy a traicionar Bueno, listo, amigo Vamos a buscar la esfera que está muy cerca ¡Vamos! ¡No puedo creer! ¡Es la esfera del dragón! ¡Amigos! ¡Encontré la esfera del dragón! ¿Qué? ¡Sí! ¡Así se hace, amigo! ¡Wow! ¡Sí! ¡La encontró! ¡Wow! ¡Ya nos falta una! ¡Y llamaremos a Chen Long! Oye, muchachos ¿Ustedes qué hacen allá arriba? ¡Allá no van a encontrar la esfera del dragón! ¡Muchito! ¿Cómo que no? Si el radar nos está mostrando que la esfera está aquí arriba Más bien sigue buscando por abajo Nosotros buscaremos acá ¡La vamos a encontrar! ¡Yo seguiré buscando! Ya siento que la esfera está cerca Siento que la esfera está muy cerca ¡Wow! ¡Guanchito, la encontré! ¡La encontraste! ¡Es la esfera de una estrella y la última! ¡Sí, vamos! ¡La encontramos! ¡Al fin! ¡Wow! ¡Sí! ¡La encontramos! Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos a pedir un deseo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a pedir ese deseo! ¡Yo voy a pedirte al millonario! No sé qué pedir ¿Será que pido la paz mundial? ¡Sal de ahí, Chen Lung! ¡Te cumpliré el deseo que me pidas! ¡Chel Lung! ¡Deseo! ¡La tanga! ¡Eso es muy fácil! ¡Ya te cumplí tu deseo! ¡Me voy! ¿Qué hiciste, guanchito? ¡Wow! ¡Yo iba a pedir la paz mundial! ¡Gracias, Chen Lung! ¡No! Disculpa, era mi deseo Bueno, tocará buscarlas otra vez ¡Vamos!